Ok, vamos a empezar con los primeros 50 tiros de esta merma, porque ya salió Kuma y voy a aprovechar. Ahorita que tengo a Gaby aquí diciendo cosas leperadas, que le gusta decir leperadas supongo. Vamos a ver cómo nos va con este arnero, vamos a coser nuestra segunda tanda de invocaciones. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues que nos salgan... Pues que nos cuelgan cosas chidas, ¿no? Al final, esa es la idea. Ok, una vez hecho esto, me imagino que ya se quita. ¡Ah! Le pusieron el máximo de 6, qué loco. Pues hizo una lana, ¿eh? A ver, casca bien. Vamos a recoger estas arneras, no sé si tengo... Ajá, ya la puse aquí. Y vamos a ver qué onda, vamos a checar aquí. Y vamos a entrar a las invocaciones de... No me acuerdo ni dónde están. Supongo que está aquí. Vamos a hacer un total de... De 50 invocaciones. Ya luego juntaré las demás que me hagan falta, porque me faltan otras 4.000. Pero bueno, el máximo es hasta llegar a 4.000. O llenar el banner, básicamente. Ocupamos cuando salgan las cartas de opcionales. Y las que no tengo, obviamente, ¿no? No tengo ninguna, no me salió ninguna la primera vez. Solo salió una roja. No sé qué significa eso, pero... Acá de principio, pues no me salió nada. Nada de nada. De hecho, sí estuvo un poquito para el perro. Y las opcionales están un poquito difíciles de sacar. Te toca picarle. Pícale, Gaby. Pícale. Sin temor a Dios. Salió una roja otra vez. No sé cómo tiene que salir. Ah, una opcional. Ah, una opcional. Ya es ventaja. Una de... De no sé cuántas. Vamos a ver cuántas me pido. ¿Cuántas hay? No sé. No me fijé ni cuántas. A ver, estamos a ver. Probabilidad. Hay cinco. Bueno, me damos cinco. Tercer intento. Así le voy a picar yo. Salió muchas rojas. Ah, no es nada. No sé qué tiene que salir entonces. A ver, te toca. Aquí. Una vez, una vez. ¿Por qué le picas tantas veces? Misterios de la vida. Bueno, llevamos una opcional. Lo cual es poquísimo. Eh... Pues otra vez no obtuvimos ninguna opcional. Así que, pa'l perro. Y este es nuestro último intento. Pues una opcional. Por cada... Por cada vuelta no está mal. Solo que sí está muy difícil de conseguir. Cuatro rojos. Ni quiero ver, Gaby. No quiero ni ver. Usted tampoco vea. Ay, pues cómo no voy a ver. Pues tengo que verla. Este... Parece que no. Bueno, tenemos una Chun-Li. Y no, ninguna opcional. De hecho. Tristemente. Bueno. Una vez acabado esto. Pues ya. Eh... Obtuvimos una que ni siquiera era el personaje que esperaba. Pero pues bueno. Vamos a ir ahora al otro panel. Vamos a ir. ¡Gracias!